Música Que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y como lo estan viendo en el titulo Hoy traemos un video Super ultra mega especial Como seguramente ustedes sabran De los ultimos movimientos que ha habido En el futbol a nivel mundial De los nuevos fichajes que se han hecho Nosotros decidimos hacer Un poderosimo top 3 de regates Increibles de los que A nosotros nos han parecido los mas increíbles Los 3 fichajes bomba que Para nosotros nos sorprendieron y que Por supuesto necesitan un top 3 Es el primero Eden Hazard al Real Madrid Mauro Icardi al Paris Saint Germain y por ultimo Pero no menos importante Chucky Lozano al Napoli Y bueno cracks esperamos Ya esten preparando ese poderosimo Boton de like Porque este video se viene con todo Sin mas por agregar Empecemos con este video Vamos a empezar con el primer jugador Amigos mios El cual es Chucky Lozano Como se dan cuenta no tengo la polera Oficial Perdonen ustedes Pero aqui lo importante es que tenemos salud Hasta aca me llega el olor a la pobreza Para ser sinceros Este jugador no es amante De los regates de fantasias Pero Hay un movimiento perspicaz De el que debes de aprender Si o si Esta jugada se realiza Por la banda izquierda Porque Chucky Lozano Es derecho Asi que amigos Vamos a ir conduciendo Por la banda izquierda Más o menos pegado a la linea Como se muestra en su pantalla Cuando nos estemos aproximando A la linea del area grande Vamos a darle un toque Con la parte externa De nuestra pierna dominante Direccionando el balon Hacia la porteria Del rival Una vez haciendo el movimiento anterior Lo mas seguro Es que nos encontraremos Con nuestro oponente O con un defensa En frente de nosotros Pero no se preocupen chicos Como segundo paso Le daremos otro toque Con la parte externa De nuestra pierna dominante Pero Este toque Lo dirigiremos Un poquito Hacia atrás Como se muestra En pantalla Lo mas seguro amigos Que al hacer el segundo paso El rival se encuentre Muy cerca de nosotros Y probablemente Estire la pierna Asi que lo sorprenderemos Dándole otro toque Con la parte externa De nuestra pierna Dominante Para que asi Lo elegimos De nosotros No este En frente Ni cerca De nuestra presencia Y podamos tener Dos opciones La primera Es darle Un disparo Hacia la porteria Y la segunda Es dar un pase A nuestro delantero Que se encuentra Probablemente Cerca de nosotros Y el pueda meter Ese golecito Muy bien Vamos para esta segunda Jugada Que es el mismísimo Eden Hazard Para este segundo movimiento Lo que vamos a hacer Es como una especie De combinación De dos jugadas Bastante letales Que seguro Ahorita a continuación Ustedes ya las descubrirán Ya se darán cuenta De cuáles son Lo primero que vamos a hacer Es como el corte De CR7 Muy muy similar Pero aquí la diferencia Es que vamos a intentar Acomodarnos el balón Un poco hacia adelante No tanto Cambiarlo de dirección Como lo hace Originalmente CR7 Lo que vamos a hacer Es que con nuestra pierna Dominante Justamente con parte interna Vamos a darle Un pequeño toque Al balón Pero en este momento Nuestra pierna No dominante Que en mi caso Sería la izquierda Va a ir un poquito Más adelante Para que el balón Pase por detrás De esta pierna Y simulemos Este movimiento Como les decía Parecido al corte De CR7 Una vez que ya nos Hayamos acomodado Del balón Ya que haya avanzado Un poquito El siguiente movimiento Que vamos a hacer Es como una especie De fake rabona No es literalmente Una fake rabona Es un movimiento Muy similar Se los comento Para que se den Una idea Y se les haga Un poquito más fácil Lo que vamos a hacer Es lanzarnos Con nuestra pierna Dominante E intentar frenar El balón Prácticamente Con la parte externa De nuestra pierna Dominante Pero al mismo tiempo Vamos a ir Moviendo nuestra Otra pierna La no dominante Por enfrente del balón Si este movimiento En realidad Fuera una fake rabona En realidad Lo que haríamos Es frenar En seco El balón A la hora De que coloquemos Nuestra pierna dominante Pero no amigos Como les decía Es similar el movimiento Pero no es igual Ya que aquí Lo que vamos a hacer Es darle de verdad Un golpe Hacia adelante Cambiando de dirección Totalmente Al balón No frenándolo Sino dándole Un pequeño golpe Para podernos Burlar Al rival De una manera Muy sencilla Y sorpresiva Como te habrás dado cuenta Son dos movimientos Bastante letales Que simplemente Al unirlos Crean una combinación Bastante explosiva Que ningún defensor Podrá parar Así que combínalos Para que se vean Algo así Un tip que te doy Para que este skill Te salga Bastante chulo Y de lujo A la perfección Simplemente practica Estos dos movimientos Por separado Para que les vayas Agarrando la onda Les vayas entendiendo Y después simplemente Los tengas que combinar Y no te cueste Nada de trabajo Se te vea bastante fluido El movimiento Y obviamente El rival no se le espere Y te veas como todo Un crack En la cancha Vamos con el tercer y último jugador Mauro Icardi El fichaje que sorprendió A todos Para el Paris Saint Germain Y en esta ocasión No te voy a enseñar Un regate Sino Una forma De cobrar Un penalti Tan peculiar De este crack Que sin duda alguna Tiene un 100% De efectividad Vámonos con el primer paso El cual es La colocación Este crack Se pone Se coloca En la línea Del área grande La verdad Toma muchísimo vuelo Y es por eso Que sobresale Este tiro penal Para el segundo paso Tendremos el recorrido Icardi Empieza con un trote Ligero Suave Tranquilo Y sin prisas Después de hacer esto A la mitad De este recorrido Empieza a aumentar La velocidad Pero Cuando esté A uno O un metro Y medio Del balón Hace Hace como un pisotón Más fuerte Hacia el pasto Con su pierna Dominante Como lo están viendo En su pantalla Esto le da pauta Para que así Despiste al portero Y no sepa Para donde va Ese baloncito Y también Se pueda perfilar De una manera Perfecta Y coloque Ese balón En cualquier parte De la portería De una manera Cómoda Y bueno Cracks Espero les haya gustado Este video Y por favor No olvides Practicarlo Para que así Pueda ser Como estos cracks Y puedas humillar A tus rivales Y por supuesto Cracks Recuerda dejarnos Tu comentario En la parte de abajo Queremos saber Para ti Cuáles fueron Esos tres fichajes Que te han sorprendido Y si eres nuevo Y te gustó Este tipo de contenido No olvides suscribirte Porque el día de hoy Es gratis Y activa Esa campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que subimos Un video Épico Chulo De este deporte Tan hermoso Que es el fútbol Bueno cracks Nosotros somos los titanes Esperamos que les haya gustado El video Y nos vemos En un próximo tutorial Bye 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 bye